En las rocas, el perico, DJ, y así como el salto se mueve en el libro Estamos listos, estamos realizando el punto correcto desde ahora Y esta hora, y esta hora, y esta hora Te mandaremos con un personal de éxitos Prepárate, todo está listo Solido, luces robóticas Y controlar una mezcla Hace todos los pins, el de rojas, el perico, DJ Quiero que me quieras Quiero que te adores Estirados, días, para el momento ¡En el corte, J! ¡En el corte, J! ¡En el corte, J! ¡En el corte, J! Comenzamos! Gracias.